Tomar contacto con el senador Pedro Araya, él es senador por la zona. Senador, muchas gracias por contactarse con nosotros y quiero preguntarle por esta situación. Y sobre todo porque llama la atención que la forma de proteger a la ciudadanía sea decirle prácticamente quédense en sus casas. Hola Priscila, muy buenos días. Hola José Luis. ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que Calama está muy conmocionada por lo que ocurrió el día de ayer. No habíamos visto hechos de este tipo de violencia y yo no tengo recuerdo de que se había atacado a balazos a un cuartel policial ni siquiera en tiempos de la dictadura. Y claramente, según nos contaban muchos amigos, pudieron recibir muchos mensajes de WhatsApp, llamados telefónicos hasta alta hora de la madrugada. Se registraron varias balaceras en distintos puntos de Calama donde personal policial también estuvo patrullando y se trastocó toda la vida de la comunidad calameña. Y hoy día efectivamente hay un temor instalado respecto de qué es lo que podría ocurrir porque no se sabe y eso esperamos que el Ministerio Público pueda aclarar rápidamente la situación si esto fue actuar de sujetos individuales o hay un actor coordinado de alguna banda o organización criminal. Y la medida que hoy día se tomó claro, uno le entiende producto de lo que ocurrió en la noche hasta alta hora de la madrugada, donde muchas familias no pudieron dormir tranquilas. Pero lo peor que podemos hacer nosotros es que la ciudadanía, en el fondo por temor, no quiera salir de sus casas y le demos estos espacios a los delincuentes. Y eso está pasando hace rato. Lo que pasa es que ahora es más grave todavía porque es la autoridad local, y en este caso Ceremi de Educación, que suspende las clases precisamente porque no tenemos un Estado contundente que utiliza las herramientas para proteger a la ciudadanía. Entonces es el mundo al revés. Y tampoco sabemos las razones por las cuales la Ceremi, que Ceremi, recordemos, es la Secretaría Regional Ministerial, para que no nos confundamos. O sea, el Ministerio de Educación de la región de Atacama. O sea, depende directo del Ministerio de Educación, por ende, del gobierno central. O sea, que quede clarito. De la región de Antofagasta. Perdón, de la región de Antofagasta. Decide suspender las clases junto con el municipio. ¿Usted tiene algún antecedente de por qué se tomó una decisión como esa? No tengo un antecedente oficial por parte ni de la Ceremi ni de la municipalidad, pero yo en lo personal creo que esas son las peores medidas que nosotros podemos tomar. Porque claramente la señal que se da es que la ciudadanía tiene temor, que el Estado no puede responder frente a esta situación. Eso es. Y que frente a los ataques de los delincuentes no podemos hacer nuestra vida tranquilamente. Y eso yo creo que es lo peor que puede ocurrir. Lo que debería ocurrir en estos juicios son, al contrario, reforzar las medidas de seguridad para los estudiantes, para la comunidad calameña, con un mayor despliegue de personal policial en las calles, de personal de seguridad municipal. Y claramente hoy día hay que evaluar lo que nosotros hemos venido pidiendo hace mucho rato el Ministerio del Interior, que es que se decrete estado de excepción constitucional en la provincia del Alto de Lua. Eso es lo que está pidiendo la gente hace rato. Los calameños, y conversábamos con Juan que vive allá, y conversa con la gente que hace rato están pidiendo que los militares estén allí en las calles. ¿Usted está de acuerdo con esta medida? Yo estoy de acuerdo, entendiendo que esta no es una medida que va a resolver el problema, pero sí es una medida que ayuda hoy día a darle mayor tranquilidad a la ciudadanía. Yo en lo personal le he planteado ya en reiteradas ocasiones al actual Ministro del Interior, Carolina Toa, la urgencia de que Calama se puedan tomar, en primer lugar, decretar estado de excepción constitucional la provincia del Lua, especialmente el sector de Alto del Lua, para poder ayudar a controlar la violencia que se está viviendo y lo que tenía hace un par de semanas atrás, una migración irregular bastante asentada en la provincia. Y en segundo lugar, que en Calama debe tener un plan especial de seguridad pública que permita enfrentar lo que está ocurriendo hoy día en Calama, y enfocado en mi juicio en dos áreas muy concretas, desbaratar bandas criminales que se dedican al narcotráfico y al tráfico de armas, y un equipo especializado que pueda esclarecer aquellos delitos más violentos que hoy día se mantienen en la impunidad que genera el temor en los calameños, que son principalmente los robos violentos a las casas y los homicidios. Senador, es que eso lo queremos hace rato, sobre todo porque la gente se... Mire, no solamente que hace ya meses están llegando más temprano a sus casas, no salen después de las nueve de la noche, hoy día muchos calameños no salieron ni siquiera a trabajar, el terminal de buses está prácticamente vacío y hay muy poca gente en sus calles, además de que no están funcionando los colegios. Entonces, al final la pregunta es bien simple, ¿qué prefieren, tener a los delincuentes en las calles o tener a la policía o los militares en las calles? ¿Qué le dice la autoría? ¿Hay posibilidades de decretar estado de excepción? O sea, mire, yo en esto Priscila, y en esto quizás probablemente en un punto que es mucho más político, yo en lo personal le he manifestado algo bien, que nosotros frente a la criminalidad que se está viviendo tenemos que tomar medidas radicales y no podemos seguir con una suerte de romanticismo respecto de ver cómo se enfrentan los problemas que tenemos hoy día en materia delictual. Si hoy día la situación en la provincia de López está desbordada, porque además nosotros tenemos un problema, y hay que decirlo, con el contingente de carabineros, no tenemos la cantidad de carabineros suficiente, como en muchas partes de Chile, para cubrir los turnos mínimos que se necesitan para darle el mínimo de seguridad a la población. En Calama existe una sola unidad policial, que es la comisaría que fue atuada de noche. No se ha construido, pese a que hay proyectos de construir una nueva unidad policial. Entonces Calama en los últimos 15, 20 años ha crecido, pero no ha recibido, por ejemplo, una inversión de seguridad pública, lo que se necesita. Y en esto, si hoy día la policía está sobrepasada, se necesita echarle mano a las herramientas que permiten la Constitución. Y en esto, yo soy de los que no tengo temor en decir que si es necesario sacar a los militares de la calle, hay que hacerle. Lo que pasa es que estamos hablando de Calama. Usted me puede corregir, senadora. Pero Calama entiendo que tiene algo así como 170.000 habitantes. Y una cantidad importante de población flotante que viene a trabajar en la comunidad. Entonces estamos hablando de una ciudad que, para los tamaños de la ciudad de Chile, es grande. Y tiene una comisaría. O sea, evidentemente es insuficiente. Y además está en pleno centro de la ciudad. Senador, ¿sabe qué preocupa? Que las medidas las necesitábamos para ayer y nos quedamos en una discusión política, o como dice esto en el romanticismo, es saber que si tomamos o no la decisión de decretar estado de excepción para algo tan grave como lo que ocurrió ayer, entonces, ¿qué queda para mañana? Porque fíjese que mañana es jueves y los niños tienen que ir al colegio. ¿Cuál es la garantía que tienen los papás de que haya cambiado el panorama de hoy día a mañana? Si no se toma ninguna medida de resguardo por parte de la autoridad. Y cambia la decisión. Claro. Entonces sería muy grave que mañana nuevamente se vuelvan a suspender las clases. Porque uno espera que hoy día hayamos tenido una respuesta contundente. Entonces no tenemos tiempo para discutir. Porque esta es la realidad. Y tú tienes mucha razón, Priscila, porque si tú me preguntas a mí, no hay una varita básica y no hay una respuesta por qué decirle mañana a esos padres. Porque uno que conoce lo que hacen hoy día, por ejemplo, los carabineros de Calama, que se esfuerzan día a día por cumplir con sus tareas, sabe que por más que queramos, salvo que desvistamos un santo, que saquemos carabineros de la comuna Antofagasta, que tiene muchos problemas, o de Tocopilla, va a ser imposible ir a contar con mayor personal policial. Y por eso nosotros le hemos dicho al gobierno y le vamos a volver a insistir la necesidad del Estado de excepción y que los militares puedan ayudar a carabineros en esta tarea mientras se logra una solución de mediano plazo y que pueda ser aumentar la dotación redestinando funcionarios de otras partes. Sí, claro, porque estaba revisando aquí el número que efectivamente tenía, notaba ahí. Notaba cuenta Juan, 14 homicidios durante el año pasado y ahora que llevamos 3 meses y medio de año, 3 meses y medio de año, van 10, o sea, en Calama. O sea, es una situación, es una emergencia. Para usted esto es una emergencia nivel... Cuando usted dice estado de excepción, de excepción, efectivamente, es una emergencia lo que está viviendo el país y su ciudad, o sea, su región en este caso, Calama, en la provincia de El Loa. Pero claramente, José Luis, y nadie puede pensar que estamos hoy día viviendo tranquilos en nuestras casas. O sea, todos tenemos temor de salir a la calle, de poder ser víctima de un delito y hemos visto que hoy día, especialmente, la macro zona norte, las policías se encuentran desbordadas porque no dan abasto para cumplir todas las tareas que necesitan. Y todos sabemos que hoy día, por más que el presidente Boris tenga la mejor intención, no va a ser posible aumentar la planta de carabineros porque eso significa tiempo para la formación de las policías, por lo menos son uno o dos años más. Entonces, tenemos un problema de recursos humanos que hay que suplirlo de alguna forma. El presidente, claro, hoy día una de las medidas podría ser aumentar la cantidad, el número de personas que pueden ser llamados al servicio de carabineros que fueron jubilados. Hoy día creo que un 3% el máximo que se puede reintegrar. Ese número podemos aumentarlo, pero no garantiza que si uno lo aumenta vayan a ingresar. Entonces, tenemos que echar mano a otras instituciones que pueden colaborar en esta tarea que pueden ser precisamente las fuerzas armadas. Senador, cuando hablamos de emergencia y seguridad, se necesitan medidas urgentes. Y hoy día, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Si mañana vuelven a suspender las clases, es porque definitivamente perdimos el territorio en Calama. ¿Qué medidas se deberían tomar hoy día? ¿Qué herramientas nosotros, con qué herramientas cuenta el Estado para hoy día enfrentar esta situación y darle seguridad a los calameños? Hoy día, la primera herramienta que tiene el gobierno es decretar el estado de excepción. Podría decretar perfectamente el estado de excepción en la provincia de Loba y desplegar personal militar que pueda ayudar a carabineros en el día de hoy, en los próximos 15 días que dure el estado de excepción, a controlar la situación mientras se busca de qué manera se aumenta la dotación policial en Calama, que todos sabemos que no va a ser de la noche a la mañana porque cualquier carabinero que saquemos de una comuna es desvestir un santo para vestir otra. Entonces, esa es una medida concreta que hoy día se puede tomar. Y eventualmente se va a tener que evaluar por la zona policial de Antofagasta desde qué parte de esas redes tienen más carabineros a Calama. Hay un problema más general también en la zona, tenemos información de que se han ido suspendiendo también controles y exámenes de PCR, por otra parte institutos profesionales también están suspendiendo sus clases, o sea, hay una reacción mucho más amplia y que pueda ser ejemplo para otras ciudades que también empiecen a ir porque esto no es que no vamos a ver más balacera, no vamos a ver más enfrentamientos, quizás no un ataque a una comisaría, pero algo vamos a seguir viendo este problema. Entonces, quizás otras comunidades empiecen a tomar las mismas decisiones. ¿Esto puede tener un efecto dominó, senador? De todas maneras, yo creo que lo que nosotros tenemos que evitar es este tipo de medidas. Espera, no es solamente las clases. Hoy día he estado conversando con amigos de Calama que me llamaron, con algunos medios de comunicación, con radios calameños y muchas empresas decidieron que no iban a trabajar o iban a hacer teletrabajo porque tenían temor o riesgo de que ocurriera algo. Fundamentalmente, en el sector central de la ciudad hay algún trabajador que resultara herido. Entonces, efectivamente, lo que ocurrió anoche se trastocó toda la vida de la comunidad y en esto el gobierno no puede permanecer indiferente. Y en esto quiero respaldar al presidente que quiero hacerle un llamado a que se tome una medida concreta de poder revertir esta situación. Es que con respecto a su petición, senador, igual hay un problema que en política usted conoce bien que es si el gobierno tomara la decisión por los datos que usted nos da en Calama, otras comunidades van a exigir y con mucha más fuerza y con datos sobre la mesa, situaciones que también se dé la misma respuesta en sus comunidades o en sus regiones, provincias, en fin. Entonces, por eso la decisión nunca es tan fácil, comillas, no estoy relativizando el problema, pero se lo quiero plantear porque usted mismo sabe que al margen de la petición eso es lo que tiene que evaluar el gobierno. va a tener que ceder a otras peticiones también. Puede ser. Y la gente estaría feliz, déjeme decirle. Al menos la mayoría. Tenemos la fuerza militar para justamente... Estamos de acuerdo. Senador. En eso estamos de acuerdo y todos sabemos, por ejemplo, lo que ha significado el estado de excepción en la Araucanía. Pero hoy día, yo vuelvo a lo siguiente, cuando hoy día uno tiene un problema grave de seguridad, cuando hoy día es el principal problema de los chilenos y chilenas, como José Luis le decía muy bien, no llevamos recién la mitad del año y ya tenemos casi 10 homicidios en Calama. Entonces, ¿qué se hace frente a esto? ¿Seguimos con las mismas medidas de siempre que nos han dado solución? ¿O somos capaces de salir, pensar fuera de la caja y tomar medidas drásticas? Yo insisto, el estado de excepción no es la solución al problema de la delincuencia, pero hoy día sí, lo que hace es permitir o dar un cierto aire de que los calameños y calameñas recuperen la tranquilidad y además permite que haya un tiempo para que el gobierno pueda tomar otro tipo de medidas respecto de cómo abordar el fenómeno criminal. Oiga, sí. Aquí, senador, te aclaro que hay muchas medidas que se pueden tomar, pero los chilenos ya no pueden esperar. No pueden seguir esperando. No, porque hoy día, senador, la gente de Calama perdió la calle. Lo que pasa es que los chilenos no pueden seguir esperando. No pueden seguir esperando porque el problema es hoy. Hoy, ahora, hoy día, hay una persona que está saliendo de su casa y que está angustiada porque puede llegar oscuro a su casa. Se está empezando a oscurecer a las 5 y media. Ayer me di cuenta. Aquí en esta zona, por lo menos. Y se angustia porque tiene que llegar rápido a su casa. Se angustia porque no sabe cómo va a llegar su hijo. Se angustia porque no sabe si va a estar en medio de una balacera. Si va a estar en una comisaría, se supone un lugar seguro y termina con una bala que le rosa la cabeza o con una pierna a medir la bala. O sea, un vecino que va caminando por su barrio y le llega una bala en la mano como nos decía Francesco. Esa es la realidad. Hay muchas cosas que podemos hacer en políticas de mediano y largo plazo y ahí discutamos los 81 proyectos que si yo todo hay que desbarastar las bandas criminales y todos los recursos que hay que poner. dólares PRI que son para comprar carros, para esto. Pero todas esas compras se demoran porque el Estado es un leviatán que se demora mucho en morse. Pero hay herramientas que son ahora, 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 que son muy importantes que usted dice estado de excepción para la provincia de Loa. Perfecto. Acá se hemos estado discutiendo un estado de excepción para la región metropolitana. Estamos con un estado de excepción en la macrozona norte. Estamos con un estado de excepción en la macrozona sur. La urgencia que necesitan hoy día los chilenos sería muy descabellado, se lo pregunto, senador, después de esta introducción más o menos importante, que pidiéramos un estado de excepción a nivel nacional, porque ya que se están intermitiendo todas las capitales regionales en este nuevo plan de 46 comunas y que van a sumarse más en el tiempo, será muy descabellado proponer un estado de excepción a nivel nacional mientras arreglamos lo que tenemos que arreglar en términos de dotación, equipamiento y leyes. Mientras tanto, por eso se llama excepcional. Y para trabajar tranquilo en eso que hay que hacer en la intervención. a comprar el pan sin temor a que le vayan a un balazo. ¿Cómo lo ve, senador? Primero, yo creo que esta discusión hay que tratar de que sea lo más desapasionada posible y que podamos discutirlo con argumentos técnicos. Yo creo que acá los que quieran tratar de instalar que lo que se busca es militarizar el país no es eso. Lo que se busca es que hoy día frente a una situación compleja que está viviendo el país utilicemos las herramientas que permite la constitución. Y usted, claro, tú tienes razón por salir en algo porque probablemente si se decretara el estado de excepción en la provincia de Loa, yo te puedo decir que arreglón seguido lo vamos a pedir en la provincia de Antofagasta porque probablemente esos delincuentes una vez que se ven acorralados van a salir de Calama y van a ir a otras ciudades de la región que van a ser probablemente Antofagasta Tocopilla o van a mirar a Iquique o a Copiapó. Entonces, claro, uno puede decir esa lógica permitiría al final del día que uno termine con estado de excepción en todo Chile. Pero yo en esto vuelvo a insistir. Si tú estás con un problema donde te das cuenta que hoy día estamos ya llegando a nivel en que la policía está siendo sobrepasada, donde la policía por el mayor esfuerzo que hace no va a tener la capacidad porque no tiene la cantidad de personal suficiente, porque formar ese personal va a demorar a lo menos dos años, tienes que tomar alguna medida y en esto, claro, una medida inmediata que permite hoy día el estado de excepción es que los militares puedan colaborar en estas tareas, que puedan colaborar en el resguardo de las fronteras como se está haciendo el día de hoy, pero en una forma mucho más activa, puedan colaborar en el resguardo de las carreteras, de la misma infraestructura crítica donde hoy día se destina personal policial, o sea, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, ¿cuánto personal policial se destina al aeropuerto, al normal orden público del aeropuerto cuando perfectamente uno podría destinar personal de la fuerza aérea que está ahí mismo y son carabineros que se liberan y que van a la ciudad. Entonces, todas esas medidas deberían tomarse y claro, son recursos que hay que aplicar, pero estas finales del día son medidas inmediatas, necesitamos, a mi juicio, unas medidas que son mucho de más largo plazo, que tienen que ver de qué manera el día el estado en forma integrada combate a la delincuencia porque al final del día cuando uno mira lo que se está haciendo, pareciera ser que cada institución es una isla y no colabora con la otra al momento de enfrentar a las bandas criminales, al crimen organizado y eso sabemos que eso va a ser probablemente una discusión de mucho más largo plazo porque tiene que ver con cambio cultural, cambio legal, entre otras cosas. ¿Y por qué cuesta tanto, senador, convencer a toda la figura, a todas las partes? Porque resulta que a usted lo escuchamos dentro de lo que nos dijo en un minuto, nos resumió parte de lo que se puede hacer ahora que es tan simple y no se hace. ¿En qué topamos? Redestinar recursos, por ejemplo. Yo creo que en esto topamos en distintas razones. Primero porque yo tengo la impresión de que parte de la coalición, no el presidente Boric, sino quienes apoyan al presidente Boric, el Frente Ampli, parte del Partido Comunista, no están muy convencidos de cuáles debían ser la herramienta en los temas de seguridad pública y porque además cuando uno escucha el discurso, y a mí me tocó verlo por ejemplo en el caso de la discusión de la ley Naim Retamal, o sea, había mucho que se hablaba de mucha discusión de trinchera, sin conocimiento técnico, sin mirar la experiencia comparada, entonces hay mucho de romanticismo respecto de cómo se enfrenta el tema sin una mirada concreta y respecto a qué es lo que dicen los expertos, entonces eso yo creo que ha sido una gran traba que es más bien una discusión ideológica que dada la situación del país debiera quedar de lado el día de hoy. Senador, es que mientras siguen discutiendo, siguen ocurriendo cosas tan graves como lo que ocurrió anoche en Calama, pero si no se escuchan o la discusión política se demora, le voy a hacer una pregunta bien políticamente incorrecta y probablemente a usted le va a complicar también responderla, pero resulta que la gente está tan cansada, se anuncia un paro en Calama y resulta que quizás se escucha más la ciudadanía porque el que va a protestar a la esquina como ocurre por ejemplo en el barrio Mata, ordenado, una protesta incluso media cultural para que lo escuche la autoridad, cuando lo hacen bien nadie lo escucha, pero resulta que si la ciudadanía sale con fuerza es más probable que se escuche a la ciudadanía protestando antes de que se escuchen los políticos para que tengan una solución rápida? Yo creo que aquí lo que hay al final del día es un conjunto de situaciones porque claro, por una parte el mundo político está diciendo esto, pero cuando además la ciudadanía se suma y lo pide claramente tiene mayor fuerza porque el gobierno no puede hacer o no puede cerrar los ojos o no escuchar lo que está diciendo la ciudadanía cuando la ciudadanía sale a protestar pidiendo mayor seguridad claramente se tienen que dar cuenta que esto al final del día no puede ser una pelea política sino el deber de todos quienes tenemos un cargo de representación popular es buscar soluciones a estos problemas y no enfrascarnos en discusiones que son absolutamente estériles y que no llevan a ninguna parte bueno, ayer el gobierno ha ampliado comillas presidentes de partidos jefes de bancada lo que ustedes quieran se ajustaron y estuvieron hasta la madrugada justamente conversando particularmente los temas de seguridad esperemos que de allí haya salido alguna especie de acuerdo para avanzar más rápido en el Congreso pero de todas formas yo entiendo su rol como senador y la discusión de estas leyes pero también hay otros que plantean derechamente a ver, desde el punto de vista ejecutivo el gobierno puede hacer cosas no tiene que esperar que se discutan ciertas leyes hay cosas que mejorar corto, mediano, largo plazo sí, en el Congreso sí pero hay otras con las leyes que tenemos algo más se puede hacer también o sea, tomar decisiones administrativas de empezar a entrenar ese personal nada se ha dicho con respecto a eso o empezar justamente a formar nuevos carabineros yo sé que da para largo pero empezar no se nos ha informado si ya hay un nuevo plan de formación de carabineros de convocar a más personas a que sea parte de la institución u otro tipo de policía hay temas de gestión también por eso hay temas de gestión lo que usted decía de reubicar carabineros yo entiendo que eso se está haciendo pero no se nos ha dado cuenta del resultado o de cuál va a ser la fórmula simplemente no se nos da cuenta todavía a propósito del nuevo plan del gobierno entonces hay cosas más ejecutivas que no parece que no se están haciendo con la prontitud que se necesita Senador o sea, de todas maneras yo comparto contigo por eso yo vuelvo a insistir resolver los problemas de seguridad es una tarea de todos del sector público y privado mira respecto a lo que tú decías hay un ejemplo muy concreto hoy día carabinero y la PDI tienen alrededor de 50.000 órdenes de detención de personas que son prófugas de la justicia por distintas razones porque deben pensión de alimentos porque se fugaron de la cárcel o porque no se presentaron a una audiencia ¿qué es lo que ocurre con esas órdenes de detención? van a la comisaría donde probablemente tiene registrado lugar la persona que tiene que ser detenida y queda en esa comisaría y se va a ver si esa persona está pero nosotros hoy día por ejemplo no tenemos un equipo de búsqueda de carabineros y de la PDI que esté dedicado exclusivamente a buscar a los prófugos más peligrosos y eso es una medida de carácter administrativo que perfectamente hoy día se podría crear una unidad especial de carabineros y de la PDI que integre las distintas unidades operativas por ejemplo en el caso de carabineros OS7 la OCAR el servicio de búsqueda de personas en el caso de la PDI la VIRO la VIRO contra el crimen organizado narcótico de extranjería y que se le dé la tarea exclusiva de buscar a estas personas que tienen órdenes de detención pendientes o sea claramente no es lo mismo que uno pida mire vaya a buscar a esta persona que debe pensión de alimentos versus vaya a buscar a este que se jugó de la cárcel por delitos graves entonces claro uno no entiende porque eso que es una medida administrativa no se ha tomado por parte de las policías y que claramente evitaría la comisión de muchos delitos por lo pronto lo que ha ocurrido en los últimos dos homicidos de carabineros Senador ¿qué espera que medidas se tome hoy día ya pensando en mañana que un día hábil en Calama? Lo que nosotros esperamos es que pueda haber un anuncio contundente del gobierno respecto de qué es lo que se va a hacer con Calama porque Priscila este no es un tema que se le viene diciendo al gobierno hoy día yo por lo menos como senador se lo he dicho desde el día uno de que asumió el gobierno el presidente Orich que nosotros estábamos con un problema extremadamente complejo en la provincia de Esloa y especialmente en el sector conocido como Alto Esloa producto de la migración irregular del tráfico que tenemos hoy día de muchos extranjeros que ingresan al país principalmente para la comercialización de drogas la provincia de Esloa es una de las zonas que tienen la mayor tasa de decomiso de drogas del país esto se lo planteamos un minuto a la ministra Iskia Siche se lo hemos planteado a la ministra Toa de que no se puede seguir esperando o no se puede seguir pensando que van a usar las mismas herramientas que se vienen repitiendo hace 5 o 10 años está clarísimo porque el diagnóstico es archiconocido pero qué tranquilidad le damos a los padres de Calama porque mañana van a tener que enviar a sus niños al colegio después de una medida tan drástica hoy día porque mañana vamos a tener la certeza de que los niños van a estar seguros y hoy día no esa certeza va a estar en la medida en que el gobierno sea audaz y sea capaz de tomar decisiones que probablemente no le gustan al sector que apoya al presidente y es decretario de estado de excepción en Calama y en la provincia de El López esa es la seguridad porque probablemente la presencia de los militares en la calle tienen un efecto disuasivo bastante mayor del que tiene hoy día los funcionarios de cara a dinero de hecho se determina un jefe de la presencia nacional de la zona si senador ¿sabe qué pasa? que probablemente la presión vaya creciendo porque efectivamente ya sabemos que se están organizando algunos vecinos calameños a propósito de una convocatoria una concentración frente al municipio esto va a ser a las 11.30 de la mañana y también un cacerolazo a las 20.30 horas con un concepto bien particular se movilizan a propósito de un estallido contra la delincuencia al menos esos son los mensajes la gota que regalzó el vaso absolutamente y esos son de alguna manera el mensaje que quienes convocan intentan masificar para que justamente toda la comunidad sea parte de estas movilizaciones es bien inédito también desde ese punto de vista la comunidad que logra manifestaciones hemos visto pero aquí quizás lo que vamos a ver es una comunidad más o menos completa digamos frente a la realmente le extraña se lo pregunto a los cuatro a ti a ti a ti a ti senador le extraña que la gente en algún minuto de repente salga y marche y proteste no más basta ya no queremos más no se puede vivir así o sea un estallido por la paz no sea le estoy poniendo un nombre pero a lo mejor puede ser o una marcha por la paz y la tranquilidad que esta bomba de relojería y ¿sabe por qué es de relojería? porque viene ya hace tiempo los políticos han estado preocupados nada personal no es para ustedes sino que estoy hablando de la política en general ha estado muy preocupada de otras cosas que son más de alta política y poca de lo que está pasando con nuestras queridas compachotas ¿no es cierto? en las distintas esferas y distintos territorios que son las prioridades de ellos entonces esta bomba de relojería de repente te explotan la cara y te explotan la cara y te das cuenta que el país está realmente desatado con los hechos de violencia con los homicidios con la palacera con la gente que está siendo afectada en sus libertades con tocoyeguera de facto en distintos territorios porque la gente se tiene que guardar para no sufrir las consecuencias entonces ¿realmente cree usted que se puede producir algo así a propósito de lo que nos está contando Francesco en Calama más a nivel nacional? claro alimentando ese ánimo es que mira lo que dice Francesco yo le agregaría un ingrediente adicional que probablemente pasa muy desapercibido para los medios de comunicación en general Calama es la ciudad o es el sueldo de Chile porque ahí están los principales yacimientos mineros está Codelco y Chiquicamata que es probablemente lo que más le aporta al erario nacional y en Calama hace mucho tiempo hay una sensación de desamparo y abandono producto del estado en que se encuentra la ciudad y que al final del día sienten como la minería ha generado una cantidad de externalidades negativas y la ciudad no ha sido compensada entonces Calama hace tiempo viene teniendo un movimiento ciudadano que es bastante importante para reclamar de diversos temas entonces a mí no me extraña lo que está ocurriendo hoy día en el tema de seguridad porque estos movimientos que me he tratado de estar con varios de ellos en reuniones que partieron reclamando por ejemplo porque parte de los recursos del cobre queden efectivamente en Calama para mejorar la calidad de vida se han ido derivando en temas ambientales venían planteando hace bastante rato ya los temas de seguridad porque efectivamente la seguridad lo afectaba a todos entonces a mí no me extrañaría y al contrario yo celebro que la gente de Calama salga a protestar para pedir mayor seguridad y para pedir mayor paz y así como los chilenos se movilizaron por un estallido social para buscar cambios estructurales en el país no me extrañaría que tampoco una cantidad importante de chilenos se movilicen en un estallido como tú dices Cosolí por la paz pues todos queremos vivir tranquilos yo también quiero la seguridad de que cuando mis hijas salen en la mañana cuando van a la universidad van a ir sin problemas que van a ir y volver tranquilos como queremos todos los que somos padres entonces en esta sensación que estamos viendo hoy día donde la delincuencia está muchas veces desbordada no solamente en Santiago sino en varias comunas del país se necesitan tomar medidas y yo por eso vuelvo a insistir aunque sea majadero el gobierno tiene que entender que frente a un problema extraordinario tiene que tomar medidas extraordinarias y tenemos que terminar con este romanticismo de no lo hago porque qué va a decir la coalición que me apoya Senador en media hora más debería comenzar a reunirse la gente en Calama precisamente para manifestarse de una situación que los tiene hasta acá y sobre todo porque como no es nuevo ya es una forma de sentirse escuchado nosotros estamos levantando algunos equipos en Calama para ver qué es lo que ocurre en la ciudad a esta hora estamos preocupados de lo que ocurre en todo el país pero hoy los ojos están puestos en Calama después de esta situación que como hablamos de una emergencia se necesitan medidas urgentes vamos a hablar también con otro parlamentario por la región vamos a estar hablando también con la gente pero vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos vamos a sumar más voces repepría a la discusión que estamos teniendo a propósito de esta noche del terror que se dio en Calama una comisaría baleada sabemos después también una persona asesinada en el terminal de buses de la zona 4 cuadras de esta comisaría y después en un procedimiento policial termina muerto dan muerte a este sujeto que se daba la fuga en el vehículo protagonista de todos estos hechos lamentablemente José Miguel Castro tenemos contacto con él el exdiputado de la zona del distrito 3 de la región de Antofagasta muchísimas gracias diputado por establecer contacto con tu día bueno y le queremos preguntar no solamente a propósito de lo que usted sabe del hecho mismo sino de la consecuencia que ha traído esto una ciudad sin clases y además una comunidad que se está organizando en distintas protestas a propósito de que no dan más con la situación de delincuencia en la zona ¿cómo le va? bienvenido muchas gracias muy buenos días la verdad que una noche muy cansadora por lo menos uno comunicado con carabineros con las distintas autoridades una noche que por lo demás tiene una cosa de especial solamente o sea fue el ataque a la comisaría pero estas balaceras se escuchan todos los días en Calama estamos hablando de una de las comunas con más alto índice de homicidios a nivel nacional y hasta el día de hoy no nos ha querido escuchar este gobierno en instaurar un estado de excepción sin letra chica en la ciudad porque muchos hablan de infraestructura crítica de las fuerzas armadas pero están a cientos de kilómetros de la ciudad y por lo tanto es imposible que puedan ayudar a carabineros en esta lucha contra el crimen que ya veíamos que no respeta absolutamente a nadie y que está produciendo muchas muertes mucho temor una vida que no la debería tener ningún calameño y nadie de Chile tampoco Diputado aprovecho de saludarlo si no escuchan a las autoridades si no escuchan a los parlamentarios ¿será que escuchan a la ciudadanía? Bueno espero yo si ya aquí cualquier cosa nos hace bien la verdad que estamos viviendo atemorizados o sea gente que va a hacer denuncias a carabineros o sea lo que más le pedimos a la gente que haga denuncias va a hacer una denuncia y se enfrenta un tiroteo producto de una banda que efectivamente lo que estaba haciendo era un ajuste de cuentas con carabineros estamos hablando de esa clase de crimen organizado estamos hablando de esa clase de atentados o sea ya no se respeta absolutamente a nadie ¿sabe por qué se lo pregunto? porque imagínese si esto viene hace rato usted habla de balaceras que ocurren frecuentemente en Calama y que por supuesto tienen a la gente asustada que prácticamente no salen de sus casos salen lo justo y necesario con temor pero lo que ocurrió anoche poniendo en riesgo a tantas personas que estaban haciendo su día no solamente en el cuartel policial ya hablamos de la comisaría sino también en un terminal o en la misma calle donde finalmente fue fue dado muerto esta persona que estaba disparando pero ¿qué más tiene que pasar para que se haga algo? si no no lo hacen con lo que ocurrió anoche entonces ¿qué más tiene que pasar? eso es lo que uno no entiende porque lo anoche es demasiado grave así es así es demasiado grave y realmente hacen oídos sordos a mí me dicen no hemos comprado escuchaba al delegado presidencial hace un rato es decir hemos comprado más autos para cada dinero no nos sirven de nada los autos no nos sirven de nada si no se ocupan todas las herramientas que tiene el estado y la y el último ratio o sea la herramienta quizás más fuerte que tenemos es un estado de excepción constitucional y lo necesitamos lo estamos implorando de rodillas o sea yo me pongo siendo oposición yo me pongo de rodillas frente a la ministra por favor estamos ya no podemos más y los vecinos y vecinas ya no pueden más es que es incontrolable como le decía esto hoy día tenemos a los medios presentes pero esto es de todos los días de escuchar estas balaceras todos los días Calama Antofagasta que está a solo un par de kilómetros algunos cientos de kilómetros es la tercera ciudad con más homicidios y esto está ligado y hay que decirlo está ligado completamente a la migración ilegal también hay una correlación vamos a tocar ese tema también diputado sin duda pero frente a la petición que usted dice que le ha hecho el gobierno en reiteradas ocasiones queremos conversar de ese tema también con una diputada oficialista Catalina Pérez ella es de Revolución Democrática también representante de la zona diputada muchísimas gracias por establecer contacto con tu día y nada el diputado nos decía recién y también el senador Araya con respecto a que se establezca de una buena vez por todas dicen ellos un estado de excepción al menos en la provincia involucrada porque no da más la comunidad a propósito de los hechos de delincuencia por la cantidad de homicidios también ¿cómo lo ve usted? primero creo que esta es una situación en la que los vecinos y vecinas tienen ya casi se ha convertido casi en una costumbre y creo que no por eso tiene que dejar de ser tomada con la relevancia y con la importancia que este tipo de hechos tienen yo agradezco que el gobierno haya considerado Calama y Antofagasta dentro del plan Calles Sin Violencia me parece que nos permite avanzar en algunas medidas pero creo que las medidas tienen que ser mucho más ágiles y mucho más profundas hoy día necesitamos no solamente fortalecer la dotación de carabineros ya decía el delegado escuchaba también al diputado José Miguel Castro también destacarlo la compra de automóviles por ejemplo para que carabineros puedan hacer su trabajo pero si eso no va acompañado de un fortalecimiento por ejemplo la investigación por parte de que es algo que considera el plan Calles Sin Violencia si eso no va acompañado también de mejor equipamiento para que carabineros puedan hacer su trabajo es sumamente complejo diputada yo la discucho ya mire diputada sabemos perfectamente lo que necesitamos de aquí para adelante en el corto, mediano y largo plazo lo que usted está diciendo lo conocemos de memoria pero resulta que ayer hubo tres balaceras que puso en riesgo a muchas personas incluso muchos heridos balaceras que se registran habitualmente en Calama entonces no estamos hablando de una balacera más estamos hablando de balaceras que además llevaron a suspender las clases en Calama no solo eso algunas empresas no funcionaron normalmente hoy día por temor a salir a la calle entonces cuando hablamos de una situación de emergencia que es sumamente grave uno espera que la reacción por parte de la autoridad sea contundente entonces mañana es jueves y lo hemos estado planteando hoy día mañana ¿qué certeza tiene la gente de Calama de hacer su vida normal si hoy día no la tuvo? porque mañana nos vamos mira y probablemente el fin de semana ya dejemos de hablar de este tema y nos olvidemos y vamos a hablar en frío entonces la medida hoy día en Calama ¿cuál debería ser con las herramientas que tenemos? porque sabemos cuáles son los planes del gobierno y lo que viene para después le estoy preguntando por hoy día diputada hoy día un estado de excepción ¿qué es lo que está pidiendo la gente? ¿es factible ante estas tres balaceras que se registraron ayer? o sea la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuál es la medida más efectiva? y ahí yo creo que el estado de excepción no es lamentablemente la medida más efectiva creo que las medidas más efectivas son algunas de las que hemos conversado no pero hoy día para hoy día para hoy día como fortalecemos el rol o las herramientas que Carabineros tiene sí a ver yo creo que ninguna medida en materia de seguridad es una medida inmediata por lo tanto seamos bien claros en eso también yo creo que hoy día lo que necesitamos es trabajar en un plan profundo que garantice una intervención en el corto en el mediano y en el largo plazo si me preguntan por una medida hoy día yo lo que esperaría es que la subsecretaría tanto de prevención del hito o el subsecretario de seguridad pública se hicieran presentes en el lugar que la ministra del interior por ejemplo comunicara cuáles van a ser las medidas que el gobierno va a implementar en lo inmediato que se adelantara el plan calle sin violencia por ejemplo para implementarlo en Calama pero me parece que eso tiene que ser parte de un plan coordinado porque no necesitamos medidas efectistas que se comuniquen hoy pero que no tengan efecto en el corto en el mediano y en el largo plazo para garantizarle efectivamente seguridad a los habitantes de Calama diputado usted cuál es su mirada respecto a lo que está diciendo la diputada Catarina Pérez no completamente fuera de de contexto de lo que se está viviendo hoy en día siento yo o sea yo no sé cuál es el tapujo cuál es el problema que tienen con un estado de excepción constitucional cuando lo tuvimos por ejemplo cuando fue la pandemia y en la pandemia efectivamente veíamos el músculo del estado acompañado carabineros de las fuerzas armadas para poder contrarrestar esto o sea aquí no solamente son las fuerzas armadas aquí debería estar al servicio de impuestos internos debería estar aduanas debería estar todo el músculo del estado presente en operativo para poder desarticular esto y yo creo que efectivamente baja la temperatura pero enormemente si tuviésemos un par de semanas las fuerzas armadas y los delincuentes sintieran que el estado se pone con todas las herramientas si es que es una mirada ideológica ya no sacarlo yo realmente no comprendo cómo si estamos representando a esta gente que se está muriendo a esa gente que lo está pasando pésimo a esos niños cómo le decimos a los niños mira vamos a adelantar un par de días calle segura y ahí vemos si van a salir a clase o no no pues si las mamás no se atreven a mandar a los niños al colegio o sea este gobierno va a tener que parar de repente va a tener que parar chiquicamata para que se entere que tenemos que volver a la normalidad para que realmente sintamos que podamos vivir en un ambiente libre de delincuencia yo creo que no es ninguna medida efectiva es una medida de emergencia si esto no es una emergencia no sé qué puede ser o sea no están disparando a los cuarteles carabineros le están disparando a la gente en los terminales buses estamos encontrando gente desmembrada en Antofagasta en la comuna desmembrada o sea lo que veíamos el otro día con una cabeza en un bolso en Antofagasta se ve se ve esto entonces yo no sé qué están esperando no sé diputado lo que pasa es que la diputada la diputada la diputada Catalina Pérez da una serie de cosas que se han discutido y que son importantes el fortalecimiento de la fiscalía el fortalecimiento de la investigación los grupos de tarea yendo detrás de las personas que tienen deuda con la justicia y todo pero diputada hoy día hay gente que se está organizando para manifestarse en Calama eso habla de un cansancio ya brutal hay gente que se manifiesta en el barrio Matasur porque están agotados y se manifiestan todas las semanas le pasa que como no hacen barricadas como no rompen micro como no hacen de buena forma claro no se ve hay poca visibilidad pero hay manifestaciones sociales permanentes de que están hasta más arriba de la coronilla de Calama no escapa de ellos de hecho también está programada entiendo se ha hecho un llamado en realidad un cacerolazo a las 8 y media en Calama eso quiere decir que la gente está hasta acá las medidas diputadas que usted habla son importantes y se han discutido y forman parte incluso del plan del gobierno Calle Sin Violencia también apunta pero aquí está la contradicción quizá diputada esto es cosa mía ojalá usted me la despeje Calle Sin Violencia es una medida que busca generar un impacto ya y ahora ya y ahora en estas 46 comunas y un estado de excepción tiene esa misma finalidad buscar un impacto ahora no en el mediano y largo plazo que son políticas que evidentemente tienen que hacerse pero para ahora para lo que la gente necesita para mañana salir tranquila a su casa de su casa cree usted que un estado de excepción podría colaborar ayudar a esa paz que necesitamos ahora para seguir trabajando en las medidas de mediano y largo plazo primero respecto a lo que señalaba el diputado aquí no hay ninguna digamos sobre ideologización o ningún reparo para utilizar los estados de excepción ahí cuando los estados de excepción son útiles para el objetivo que se plantean hemos tenido ningún problema por ejemplo en aplicar estado de excepción en el sur pero hay que entender que cada territorio tiene características distintas los estados de excepción en zonas que son densamente pobladas como por ejemplo la región metropolitana o como por ejemplo en la ciudad de Calama no tienen los mismos efectos la misma efectividad que tienen en otras zonas por tanto cada territorio requiere una intervención específica le cuento del caso de alto auspicio en el caso de alto auspicio también alto fenómeno de criminalidad también delitos muy violentos alta tasa de homicidios alta tasa de crimen organizado y fue el plan digamos en ese momento no se llamaba así pero fue justamente la intervención que luego se replica y que se denomina calle sin violencia la que logró contener ese delito entonces yo no le estoy hablando de medidas digamos que no hayan demostrado efectividad en un año más le estoy hablando de que hoy día necesitamos aumentar la dotación de fiscales aumentar la dotación de carabineros mejorar el equipamiento que tienen mejorar los patrullajes para eso creo que es súper importante que se hayan comprado por ejemplo nuevos carros para carabineros o que se haya mejorado la inversión que se hace en la zona eso lo comunicó el mismo presidente el año pasado y hoy día yo espero que insisto los subsecretarios que la ministra del interior también se hagan presentes en el lugar para decirnos cuáles son las medidas que específicamente para ese territorio son efectivas para combatir el narcotráfico el crimen organizado para combatir la delincuencia por parte del oficialismo y oposición yo creo que estamos en una tremenda crisis de inseguridad a lo largo de todo Chile que hoy día se manifiesta en la región antofagasta en particular en la comuna de Calama pero que además obedece a un abandono permanente a la región permanente a la zona minera que abastece a todo el resto del país la situación que viven los calameños y las calameñas es un abandono no de este gobierno es un abandono histórico el día de ayer de hecho se iba a votar por ejemplo el Royal Timinero un Royal Timinero que favorece a las zonas mineras como la nuestra lamentablemente esa votación se postergó porque no contaba con los votos de la oposición en comisión y luego en la sala cuando uno ve que las regiones no están recibiendo los recursos que no están recibiendo las medidas que necesitan pucha que cansa continuar empujando lo que la gente requiere y creo que en eso yo espero el gobierno sea mucho más ágil ponga mucha más presión para responder a este momento de crisis que estamos atravesando Sí, diputada es que usted tiene mucha razón es una zona y varias zonas del país también que han sido postergadas o abandonadas y en materia de seguridad están sufriendo hoy día las consecuencias le quiero preguntar diputada ¿a usted le parece correcto que se hayan suspendido las clases hoy día? Yo creo que lo primero es garantizar la seguridad de los niños y niñas ahora lo que no me parece es que estemos pensando en suspender clases porque no somos capaces de controlar el fenómeno de criminalidad aquí lo primero es garantizar el derecho a la educación de niños y niñas de toda la región de la comuna de Calama también diputada ¿y cómo garantizamos estar sometiéndonos a la suspensión de clases permanentes? diputada ¿y cómo garantizamos esa seguridad mañana en Calama? para que vayan mañana ¿cuál es el escenario que cambia respecto de hoy? Yo espero tener información ahí por parte del delegado provincial por parte de la delegada regional por parte de los subsecretarios y por parte de la ministra me imagino que se van a anunciar medidas durante el día de hoy evaluando cuáles son insisto para el territorio las medidas que lo inmediato pueden implementarse yo he sido bien insistente en por ejemplo el aumento de patrullajes de carabineros en la zona el aumento también insisto de dotación de carabineros nos faltan carabineros para llegar a todos los lugares dentro de Calama y pensar durante los próximos días en adelantar la ejecución del plan Calle Sin Violencia para que no solamente tengamos fortalecimiento de carabineros sino de toda la cadena de persecución del delito para poder desarticular las bandas y también para poder atajar a tiempo a delincuentes Calama es parte del plan en todo caso diputada Catalina Pérez le damos las gracias la gentileza que ha tenido de conversar con nosotros